Señor, queremos darte gracias porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso testificamos que aquí estás gracias Dios alabado seas tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Jesús, mi salvador Jesús está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo él me puede oír ven Espíritu Santo Espíritu Santo se siente su presencia entre nosotros Espíritu Santo 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 Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. Gracias, oh Trinidad Santa. Dios. Se siente su presenación. Siento como en aire y te respiro. Alábalo. Siento como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hambre me muere. Jesús, mi Salvador. Jesús está aquí. Me postro, Señor. Tan cierto como en aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hambre me muere oír. Ven, Espíritu Santo. Su Espíritu está aquí. Y llena la paz de la tierra. Se siente su presencia entre nosotros. Sofla. En el cielo que nos alienta y santificada hoy. Se siente su espíritu de amor. Eres tres veces santo. Santo, santo, santo. Santo eres. El corazón solo sabe decir. Santo eres. Levanta las manos al cielo conmigo Y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mis problemas Ven Señor Jesús Ven y haz sentirnos tu presencia Ven y derrame en nosotros tu gracia, tu amor y tu bondad Ven y consuélanos Señor Tú sabes todo aquello que nos aflige Tú sabes Señor Todo aquello que no nos deja estar en paz Tú sabes Señor Jesús Lo que nos aleja de ti Lo que nos aleja del Padre Lo que nos aleja Señor del camino De la luz de la verdad Tú lo has dicho mi Dios Yo soy el camino, la verdad y la vida Tú lo has dicho Señor No permitas que nos alejemos de ti Ven y haz un beso Gloria en paz a mi Dios Rey de Reyes Tu Señor Tú sabes bien Lo que yo tengo guardado en mi interior Todo aquello que me aturde Lo que no puedo olvidar Esas cosas que no dejan caminar Tu Señor Hasta hoy Me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas Que no puedo olvidar Los momentos que en mi vida quedarán Por eso ven Señor Jesús Te quiero hoy decir Que mis ojos se han abierto Y que sin ti no puedo más ir Ven Señor Jesús Que ahora tengo el corazón Conmigo que te pide tu amor Tú sabes Señor lo que necesitamos Tú sabes Señor lo que hay dentro de cada uno de nosotros Ven y danos de tu amor Ven y danos de la vida eterna Señor Que tanto anhelamos Ven 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 y cambia nuestro corazón Ven Tu Señor Tu Señor Hasta hoy Me has seguido en cada paso de mi vida Y me has dado grandes cosas Que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán, por eso ven Señor Jesús. Gracias porque le das sosiego a mi alma, porque puedo sentir la calma en el vacío de mi soledad. Gracias Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Porque hoy puedo sentirme plenamente en tu presencia. Le das un sentido, le das un nuevo cauce a mi vida. Gracias Señor. Hermano, hermana, yo quiero hacerte recordar una cita bíblica, donde Jesús dice, Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Si tú le abres en este momento la puerta de tu corazón, él va a entrar. Ábrele. Solamente tú puedes abrirle a Jesús. Si tú quieres que en este momento tu vida sea diferente, ábrele. Cuando Jesús llegó a Jericó y se encontró con Saqueo, y Saqueo abrió su puerta, abrió su vida, abrió su corazón, cambió su vida. Saqueo cambió la perspectiva porque Jesús llegó a la vida de Saqueo. Cuando Jesús tocó donde la Samaritana, la Samaritana también cambió su vida. Todos aquellos que han abierto su corazón han cambiado. Y tú puedes cambiar en este momento y ser diferente. Mira que estoy a la puerta y llamo, te dice. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré y cenaré con él, y él cenará conmigo. Es una cena donde solamente caben dos personas, Jesús y tú. Solamente. Te invito a que en este momento tú visualices la imagen de Jesús. Ahí en tu corazón. Ahí en lo más sondo de tu ser. Visualízalo. Abre tu corazón. Ábrele las puertas de par en par. Ahora imagínate que este Jesús entra hasta esa mesa donde solamente caben él y tú. Nada más. En esa cena para dos personas, Jesús quiere declararte su amor. Mira a un Jesús apasionado. En voz de San Juan de la Cruz. Decía, Cuanto más el alma humana busca a Dios, mucho más arde Dios en deseos de salir al encuentro de su amado. Si tú ardes en deseos de encontrarte con él, Él tiene un deseo mucho más grande de encontrarse contigo. Mira a este Jesús apasionado. Mira a este Jesús apasionado. Mírale a los ojos. Tócale sus manos. Jesús. Jesús te dice, te amo. Te amo. Por ti, yo me dejé clavar en esa cruz. Por ti, yo di mi vida. Te he acompañado a lo largo de tu vida. En los momentos tristes he estado contigo. Y en los alegres estoy junto a ti. Ni un momento te he dejado, ni te he perdido de vista. Y en ocasiones, hasta te he llevado en mis brazos, cuando tú no podías andar. Hoy solamente quiero declararte mi amor. Mi amor por ti es más grande que cualquier carencia o necesidad que tú pudieras tener. Si tú pudieras mirar todas las constelaciones, los astros, las estrellas, el universo, el cosmos, las galaxias, leerías en ellos un poema de amor que escribí para ti. Te amo. Te lo digo en el verde pasto, en la suave brisa. Te amo. Pienso en ti. Pienso en ti en cada momento, desde el momento en que fuiste engendrado en el viente de tu madre. Yo ya pensaba en ti. Como ahora. Y cuánto había anhelado encontrarme contigo cara a cara y tomar tus manos para decirte que te amo. Que estoy contigo y tú estás conmigo. este Jesús apasionado llega hasta ti. Ahora tú, abre tu corazón a él y dile que desde hoy tienes un nuevo amor. Que desde hoy tienes ese nuevo amor que recrea tu vida que no lo quieres dejar. Amale. Declárale tu amor también a él. Porque es un Jesús que está apasionado por ti. Es un Dios que te ama profundamente. que te ama que te ama íntegramente tal y como eres. Que no importa lo que hayas hecho hasta donde hayas llegado. Él te ama y quiere con ese amor restaurarte. No puedes hacer nada para evitar que el amor de Dios llegue hasta ti. Él te ama incondicionalmente. solo acepta ese amor. Abre tu corazón y dile que hoy tienes el principal motivo de nuestra existencia ha sido amar. Fuiste creado por amor por el amor porque Dios es amor. Fuiste creado para amar para darte. Dios es la primera y la última razón de tu existencia. El motivo por el cual tú puedes vivir diferente. Ya que Jesús vino a darte esa vida nueva y que hoy te ha renovado simplemente resta el alabarle. Porque a él le corresponde toda la gloria toda la honra y todo el honor. A él es a quien debemos todas nuestras plegarias nuestra soledad nuestro silencio nuestra vida misma. Haz de tu vida una oración. Él quiere renovarte pero sin ti no se va a hacer nada. Él requiere de tu cooperación porque nada se hará en ti y sin ti. si tú no pones de tu parte no hará nada pero si tú te dispones completamente él hará su obra en ti. Renuévate en él recréate en él eleva tu espíritu para alabarle para bendecirle por lo que él ha hecho en este momento en tu vida. Hermano, hermana Dios te bendiga que Dios te bendiga y te llene completamente de su felicidad. Amén. Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor Alabado seas mi Señor exaltado seas mi Señor exaltado seas exaltado seas exaltado seas Adorado seas, mi Señor Adorado seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas, bendecido seas Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor Bendecido seas, mi Señor alabado seas mi Señor alabado seas, alabado seas, alabado seas mi Señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, te quiero sentir. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Espíritu de Dios, llénalo de ti. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Ven, Espíritu Santo, entra en ese cuartito, donde están todos esos recuerdos dolorosos, Señor. Y sana las heridas, que están dentro de nuestros corazones, derrámate, Señor. Paséate, Jesús, paséate, Señor, ven Santo Espíritu, renovador. Paséate, Jesús, paséate, Señor, ven Santo Espíritu, renovador. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Derrámate, Señor, derrámate, con poder derrámate. Bautízame, Señor, bautízame, con poder bautízame. Paseate, Señor, paseate, con poder bautízame. fe. Tócame, Señor, tócame, con poder, tócame. Límpiame, Señor, límpiame, con poder, límpiame. Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname. Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname. Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname. Sáname, Señor, sáname. Sáname, Señor, sáname, con poder, sáname. Santo, sáname, Señor, sáname, con poder, sáname. Vuelvan a ti, Señor y Dios nuestro, la gloria, el honor y el poder. Señor, pues tú lo mereces. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el honor, la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos al Señor, pues Él es digno de recibir el poder y la gloria. Y cantemos al Señor, pues Él es digno de recibir el poder. Y cantemos en su honor un canto del corazón. Y a una voz gritemos, ¡Viva el Rey! Santo, 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 santo es el Señor. Salvo, salvo es el Señor, pero me invito a ti, Dios. Salvo, salvo es el Señor. Salvo, salvo es el Señor. Y a una voz gritemos, viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey. Salvo, salvo es el Señor. Salvo, salvo es el Señor. Salvo, salvo es el Señor, pero me invito a ti, Dios. Salvo, salvo es el Señor, pero me invito a ti, Dios. Salvo, salvo es el Señor. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Salvo, salvo es el Señor. Salvo, salvo es el Señor. Salvo, salvo es el Señor. Señor Jesús, con humildad nos presentamos ante ti. Ya conoces nuestros errores. Te pedimos que nos sanes, que nos limpies, que nos concedas tu amor y tu paz. Cantemos. Sáname Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor. Sáname Señor. Librame del mar. Librame del mar. Toca mi corazón. Toca mi corazón para alcanzar la santidad. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor. Los que esperan, los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán, caminarán, caminarán y no se cansarán, y correrán, y correrán, no se fatigarán. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Si tú esperan, si tú esperan en Jesús. Si tú esperas, si tú esperas en Jesús, si tú esperas, si tú esperas en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán, y correrán, no se fatigarán Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan en Jesús Venimos hoy ante ti, Madre Santísima Con nuestro corazón abierto para ti Queremos entregarte, a través de esta oración y de este canto A nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros familiares A nuestros enfermos, del espíritu y del alma Y enfermos del cuerpo también Queremos pedirte hoy, Madre hermosa y bendita Que nos conviertas, que nos transformes Que nos guíes hacia tu Hijo Jesús Que unas nuestras familias Que haya oración en nuestras familias El rezo de tu Santo Rosario Madre Santísima Sigue restaurando familias Sigue uniendo familias Porque hay mucha necesidad Tantos problemas, tantas divisiones, pleitos Tanto odio y rencor en este mundo Te pedimos, Madre Santísima Que salves a nuestra familia Del rencor, del coraje, del enojo De tantas cosas Donde entra la división, entra El coraje, entra El enojo Y nos divide, nos aparta Madre Santísima, ayúdanos Intercede por nosotros Cúbrenos con tu manto Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Santo de Dios Espíritu 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 Cuando todo termina y no queda esperanza Que se van los amigos, aquellas personas que en uno confiaba Y llegan las penas y dificultades Y no hay quien escuche, no hay quien consuele nuestro corazón Pensamos que Cristo ya no nos responde Que andamos solitos y no encontraramos una solución Y es cuando más cerca está de nosotros nuestro Salvador Y es cuando más cerca está de nosotros nuestro Salvador Hermano querido, si estás afligido Tal vez angustiado y no has encontrado una solución Recuerda que Cristo siempre va contigo Él es nuestro amigo, nuestro compañero en la tribulación Si tú estás llorando, Dios te está mirando Él está al cuidado, Él nunca nos olvida, Él es el buen pastor Somos sus ovejas que un día con sangre En la cruz con poro Somos sus ovejas que un día con sangre En la cruz con poro Espíritu de Dios, ven a mí Ven Espíritu de Dios, llena mi ser Toma mi ser, toma mi vida Ven Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Ven Espíritu de Dios, llena mi ser Espíritu de Dios, ven a mí Ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a morar Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú Mi corazón, llena mi corazón, llena mi corazón y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz asi Dil Espíritu de Dios, un game Espíritu de Dios, un game Espíritu de Dios, un game Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, ámame Espíritu de Dios, ámame Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor Y de paz Espíritu de Dios, llena mi ser Llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, ven a morar Maranata Ven, Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón En Espíritu de Dios, sobre mí Sobre mí, sobre mí Me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Cambiarás mi corazón Poco a poco Poco a poco Poco a poco llegas A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi corazón Tú cambiarás mi corazón Tú cambiarás mi corazón Tú cambiarás mi pasado Cambiarás mi corazón 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 Espíritu Santo Kubernetes Fluye En mi vida En todo lo que hago Fluye Espíritu Fluye Fluye Espíritu Fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida Para que la uses Fluye, Espíritu, fluye Una vez más, dile, fluye Fluye, Espíritu, fluye Aquí en mí fluye, Espíritu, fluye Haz lo que quieras hacer Aquí está mi vida